La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, anunció un seguimiento a las medidas cautelares decretadas en el denominado Cementerio de los Pobres en Aguachique, sur del Cesar, en el que posiblemente se encontrarían sepultadas víctimas de desaparición forzada. Se presume que en el cementerio habría cuerpos inhumanos no reportados o no inventariados y que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, indicó la JEP. La sección de ausencia de reconocimiento, verdad y responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz decretó medidas cautelares para el Cementerio de los Pobres de Aguachique y así evitar la pérdida parcial o total de los cuerpos de personas no identificadas y ordenó la suspensión de actividades de exhumación y traslado de cuerpos existentes en ese cementerio. La JEP decretó las medidas al encontrar irregularidades en el proceso de exhumación de cuerpos del Cementerio de los Pobres para su traslado al Cementerio Católico Central de Aguachique, proceso que se adelantaba en cumplimiento con un fallo de tutela que protegía los derechos de propiedad sobre el terreno de la finca Los Mangos en donde se había construido irregularmente el Campo Santo. Al iniciar la exhumación y traslado de los cuerpos en diciembre de 2019, se estableció que los cuerpos encontrados superaron los 200 calculados por las autoridades. También se hallaron 28 cuerpos sin identificar, posiblemente, de personas víctimas del delito de desaparición forzada debido al conflicto armado. Adicionalmente, las labores de traslado de los cuerpos se adelantaban sin el rigor técnico necesario para este tipo de operaciones, lo que llevó a la sección a decretar las medidas con mayor urgencia. La sección ordenó la práctica de diligencias de verificación para que funcionarios de la Policía Judicial de la Unidad de Investigación y Acusación UIA de la JEP recolecten información sobre la existencia de cuerpos no identificados, presumiblemente ubicados en el Cementerio de los Pobres. Las medidas cautelares se decretaron a raíz de la solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, que busca proteger, conservar y preservar 17 lugares en todo el país y en donde pueden existir cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada en razón del conflicto armado. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.